Un saludo para todos los docentes, coordinadores, para todos los lazayistas y en general para todos los maestros que nos acompañan en esta es nuestra segunda mañana de acompañamiento pedagógico. Qué alegría poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en el marco de esta gran celebración donde nos invitan a ser lazayistas que hacemos grandes cosas y es que definitivamente durante todo este tiempo por medio de la educación hemos salvado vidas, por medio de la educación hemos logrado llegar a los corazones de tantos niños, de tantos jóvenes y de tantas familias. Querida familia lazayista, queridos docentes, en esta mañana quiero invitarlos como siempre a ponernos en presencia de Dios, a vivir y a encontrarnos con el que nos ha llamado y nos ha invitado a un ministerio especial, al ministerio de la educación humana, de la educación cristiana, de la educación con calidad. Dispongámonos entonces para estar allí en presencia de aquel que nos ha llamado. Salem, Ana, de la educación cristiana, de la educación cristiana, de la educación, de la'. Acordémonos del que estamos en la santa presencia de Dios, adoramos ante el nombre de launiversidad de supervisores impuestos docentes, el licenciosolied y los Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, huiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos lazayistas, queridos maestros, en esta labor tan hermosa, la labor de educar, en cuantas experiencias Dios nos ha dado la bendición de poder acompañar, de poder conocer, de poder saber aquellas cosas allí en lo secreto y lo escondido. ¿Cuántas veces también hemos hecho el bien frente a tantas personas sin que nadie lo sepa? Solamente buscando la salvación, el bienestar y la dignidad de aquel que acompañamos. En esta mañana, con la tranquilidad, con la hermosura propia de la educación, les invito a que hagamos la oración de los cinco dedos. En un primer momento, a que oremos por aquellos que amamos, esos que están más unidos a mí. Los invito entonces a tomarnos 30 segundos de silencio, si es posible, cerrando nuestros ojos, para hablar por aquellas personas que amamos. ... Gracias. Nuestro segundo dedo, ahora orad por aquellos que son apoyo y sabiduría. Oremos por todos los maestros. Oremos por los que enseñan, instruyen y oremos por los que curan. En este momento especial por los médicos, por aquellos que acompañan todo este proceso del virus. 30 segundos de silencio para orar desde lo profundo de nuestro corazón. La semana. Pidamos dirección divina para los líderes, para los gobernantes, para aquellos que tienen autoridad, para aquellas personas que acompañan la dirección de nuestros colegios. Para aquellos que acompañan el gobierno de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. Para aquellos también que lideran procesos educativos. 30 segundos para poner en manos de Dios, estas personas en particular. Y pidamos intercesión a Dios por aquellos que se sienten débiles, enfermos o atormentados. En especial a aquellos que han sufrido la enfermedad del COVID. Pidamos a Dios que les dé fortaleza. Pidamos que encuentren ayuda. Si hay familiares, si hay personas por los cuales ese es el momento de orar, tráigalos a su memoria. Tráigalos a su mente. Llévelos a su corazón y póngalos en manos de Dios. Llévelos a su mente. Y finalmente nuestro quinto edo, el más pequeño, oremos por nosotros mismos. Demos gracias a Dios por nuestra vida. Los invito para que tengamos un momento de acción de gracias a nuestro Padre por lo que hemos sido, por lo que somos y por lo que queremos proyectar. Gracias. 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 Una respuesta muy importante para acrecentar la calidad de la educación es la posibilidad que las instituciones educativas puedan contar en un tiempo no muy lejano con equipos de evaluación de los aprendizajes para hacer seguimiento al alcance de los desempeños de los estudiantes a través de la sistematización de la información, la cual ayudaría a retroalimentar las prácticas pedagógicas. Gracias. En los proyectos educativos institucionales se establece una dirección estratégica compuesta por una visión, una misión, unos objetivos y un perfil del egresado. Con una evaluación mucho más rigurosa a nivel institucional se contaría con una producción académica y unos hallazgos acerca de los avances, progresos y dificultades de la formación integral de los estudiantes. En cuanto al cumplimiento del perfil proyectado. Entonces, la evaluación se constituiría en guía y facilitadora del aprendizaje y en la toma permanente de decisiones por parte de la comunidad académica. Después de varios meses de pandemia, decíamos ayer, la sociedad reconoce los esfuerzos que han hecho los directivos docentes, docentes y las comunidades educativas en general. Se ha generado liderazgo compartido para reinventarse y facilitar a los estudiantes la posibilidad de formarse y aprender mediante la educación remota en casa apoyada por la virtualidad. Decíamos ayer también que aplaudimos la creatividad y la reflexión que se ha suscitado al interior de las comunidades académicas para gestionar de otra manera el proyecto educativo y por los ajustes que se han realizado y por los ajustes que se han realizado en los planes curriculares y también en los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes. Las charlas de estas mañanas serán un aporte para también acrecentar la represión en las instituciones educativas. Una vez más le damos la bienvenida entonces a la docente investigadora Gladys Milena Vargas, especialista y consultora educativa. Estarán acompañándonos el hermano John Borges y el docente Luis Evelio Castillo para compartir algunas de las inquietudes de los participantes en la bioconferencia de hoy. Agradecemos el apoyo de Jonathan González del equipo humano de la oficina de IREX y Learning de la Universidad de la Salle. Habrá reflexión personal, oportunidad de responder las inquietudes planteadas por Gladys Milena, como también la oportunidad de abrir el micrófono para que algunos de ustedes que participan en esta videoconferencia puedan compartir sus respuestas. El tema de hoy y el tema de estos tres días, martes, miércoles y viernes es la evaluación en la virtualidad. Y hoy estaremos tratando todo el tema de los aportes de la evaluación en e-learning y los principios de la intervención frente a la evaluación y algunos ejercicios muy interesantes sobre las metodologías y las didácticas. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, a hermanos, rectores, directores, coordinadores académicos y docentes que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenida, Gladys. Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a estar trabajando a partir de varios ejercicios. Quisiera que todos tuvieran su celular cargado y a la mano, pero no entretenidos en WhatsApp, sino que van a llegar algunos momentos en que los voy a necesitar con el celular listo para trabajar aquí con toda la comunidad. Bienvenidos a todos, bienvenidas para todos los maestros de todos los colegios de la Salle de Colombia que nos acompañan el día de hoy, para los coordinadores, directivos docentes, los hermanos, pero para también todos los demás invitados de otros colegios y congregaciones, les doy una cordial bienvenida. Y el día de hoy pues quiero comenzar con una frase que conocemos todos los que hacemos parte de esta comunidad de la Salle y es que no podemos enseñar algo que nosotros no apliquemos. Entonces, con esa pauta vamos a comenzar el día de hoy. Yo quiero mostrarles el día de hoy algunos ejercicios que aplico directamente en mi trabajo y que quiero compartir con ustedes. Estos ejercicios hacen parte de los modelos de evaluación en e-learning que voy a compartir con ustedes hoy. Algunos centrados en el enfoque por competencias que he compartido en varios países de Latinoamérica y otros centrados en los principios de interacción frente a la evaluación, así como en el desarrollo del modelo e-learning que también estamos trabajando y compartiendo con varios hermanos latinoamericanos en otros países y colegas de otras nacionalidades. Entonces, bienvenidos todos. Los invito a que estén súper atentos, a que tomen apuntes, a que tomen pantallazos, porque hoy vamos a ver unas herramientas que les van a servir muchísimo. Como siempre, mente desde principiante, empezar a trabajar, pues entendiendo que no, que no, que de pronto hay cosas que ya sabemos que son muchísimas, pero hay otras que otras personas no saben. Entonces, vamos a compartir. Tenemos ya 357 personas conectadas y esperamos que el trabajo de hoy, pues sea fructífero bajo la bendición de Dios que siempre nos da sabiduría. Entonces, para comenzar, quiero contarles que tenemos el mismo espacio de ayer. El cajoncito, le digo yo, dirá Jonathan, que así no se dice. Le digo yo el cajoncito y las preguntas para que cuando yo les diga, ustedes me envíen preguntas y podamos compartirlas con todo el público. Les decía que, como somos tantísimos participantes, van a haber preguntas que no les puedo leer, pero Jonathan muy amablemente está grabando estas preguntas y recogiéndolas para poderlas tener en un documento de PDF que espero que ustedes hayan leído ayer y hayan, pues, reflexionado en torno a todas estas preguntas de sus compañeros. Ayer yo les dejaba una tarea que era la lectura de estas reflexiones, de estas preguntas que hicieron sus compañeros, pero también les dejaba una tarea y era mirar cómo se podían aplicar estos niveles de desempeño a partir de procesos cognitivos inferiores y superiores en nuestras aulas. Estos niveles hablan de un conocer, un comprender, una forma de aplicar lo que estamos comprendiendo, analizar, evaluar y crear. Entonces yo espero que cada uno de ustedes haya podido generar este ejercicio y que me gustaría que en este momento alguien en tres minutos nos compartiera cómo hizo el ejercicio. Entonces, Jonathan, por ahí no sé si tú ya ves manos levantadas, que nos pueda compartir a alguien si alguien hizo esta reflexión y cómo lo podía aplicar. Recuerden que ayer yo les di el ejemplo de la décima espinela, que es un poema que utilizan aquí en Antioquia para trabajar la copla antioqueña. Recuerden que ayer les daba el ejemplo. Entonces quisiera en tres minuticos que alguno de ustedes que haya hecho el ejercicio con algo que ustedes trabajen en los colegios pueda compartirlo. Entonces no sé si ya tenemos manos levantadas, Jonathan. Listo. ¿Quién tiene? Vamos a ver. Tenemos a Claudia, Adriana Bernal y Sarazo. Vamos a ver si puede participar. Estar respondiendo. Claudia, vamos a intentar activar tu micrófono. Claudia, Adriana. Oh, oh. Claudia. ¿Listo? ¿Lo escuchas, Claudia? Sí, estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Correcto. Muy buenos días. Bueno, hicimos el ejercicio de aplicarlo a lo que estamos viendo en este momento con grado décimo en el área de emprendimiento en el Colegio de la Salle de Cifat. En este momento, en la etapa de conocer, ellos están conociendo que son las cuentas reales y nominales en el concepto grande de lo que es la contabilidad básica. Con ese conocimiento, ellos comprenden cómo se registran esas cuentas reales y nominales. En el ejemplo de APICAR, entonces, ellos registran todos los activos y los pasivos familiares y hallan su patrimonio. En el analizar, se reúnen en su familia y miran cómo está el estado real de sus finanzas en el hogar. En el evaluar, miran qué cambios deben hacer para mejorar sus finanzas y crear una nueva alternativa, ya sea para disminuir sus pasivos, aumentar sus activos o mejorar su patrimonio. Ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Excelente, excelente, excelente y bienvenidos todos en Zipaquirá, una tierra hermosísima. Debe estar haciendo un frío terrible, pero bueno, los saludo a todos, muchísimas gracias. El calor humano nos mantiene unidos. El calor humano de allá y la gente es súper hermosa. Eso es muy importante. Muy bien, mi profe, excelente y esperamos que todos lo hayan hecho. Recuerden que pues tenemos muy corto tiempo, pero esa es la idea. La idea es empezar a mirar cómo podemos generar esos elementos, cómo los podemos empezar a aplicar en nuestras prácticas pedagógicas, entendiendo que podemos evaluar a los estudiantes a partir de lo que les queremos evaluar. Así queremos que eso lo conozcan, luego que avancen a comprender, luego que apliquen, luego que analicen, luego que evalúen y luego propongan o sinteticen o creen. Ahora, esta es la base que nos propone Bloom, pero les decía ayer que hay más taxonomías. Están Kendall, Marzano, Garnier y otros que han venido trabajando estas taxonomías. La invitación es que nosotros como maestros también empecemos a generar taxonomías que nos permitan trabajar los procesos cognitivos inferiores y superiores y podamos generar propuestas taxonómicas también de estos procesos de pensamiento. Ahí hay que tener mucho cuidado con estos procesos de pensamiento que nos permiten trabajar a partir de funciones de carácter cognitivo antes, durante y después del aprendizaje, como lo indica el doctor Rubén Feuerstein en su propuesta, trabajando en principio esas 26 funciones cognitivas que él nos propuso, pero luego empezar a generar estos elementos, a ponerlos en práctica para modificar la estructura cognitiva de los chicos y atendiendo al equipo del doctor Feuerstein que ya falleció, quienes ya han descubierto otras funciones cognitivas importantes. Entonces es interesante el trabajo, podemos hacer una conexión entre estos elementos y podemos aplicarlo en nuestra evaluación. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi profe, y a todos muchísimas gracias por hacer el ejercicio, aunque no lo podamos publicar en este momento aquí delante de toda la audiencia. Bueno, vamos a trabajar aquí la siguiente diapositiva y es empezar a analizar los aportes de modelos de evaluación en e-learning que nos van a brindar unas pautas súper importantes. Entonces vamos a comenzar. Hay un modelo de evaluación que se utiliza desde la psicología, pero que también lo estamos utilizando desde la pedagogía. Este modelo de evaluación aplica para e-learning, pero también aplica para la presencialidad. Se trabaja desde los procesos, como les decía, cognitivos superiores e inferiores, y voy a describirles cómo lo trabajamos. Tenemos una meta de aprendizaje. ¿Cuál es nuestra meta de aprendizaje? Entonces, el día de hoy vamos a tener como meta de aprendizaje escribir un informe de experimento. Yo tomé ciencias naturales. ¿Por qué? Porque es un área que es como muy conocida por todos nosotros. No tomé matemáticas porque de pronto me trastabillo ahí en algún ejemplo y los maestros me van a ahorcar los de matemáticas. No tomé lenguaje porque hay muchas particularidades y ambigüedades del lenguaje que nos pueden poner a nosotros aquí a discutir todo el día. Pero sí voy a hacer un aporte de matemáticas y lenguaje en el proceso de ciencias naturales. Entonces, vamos a mirar qué asignaturas están involucradas. La meta de aprendizaje es escribir un informe de experimento. Vamos a mirar el ejemplo. Esto lo asignamos a los chicos y lo vamos a hacer todo desde la virtualidad. Las áreas involucradas son ciencias naturales, matemáticas y lenguaje. Hoy trabajaré con ciencias naturales y lenguaje, pero podríamos añadir lo que brinda el área de matemáticas. Perdón. Tenemos contenidos de carácter conceptual, que son los conceptos propios de los experimentos, la explicación de los experimentos, la elaboración de hipótesis y conclusiones. Pero también tenemos los contenidos conceptuales de tablas y gráficos de medición, pero con su contenido procedimental, cómo manejar esas tablas y gráficos de medición para ilustrar datos desde matemáticas. Y tenemos un contenido conceptual, que es el texto discontinuo, la estructura del informe científico, pero también tenemos un contenido procedimental, que es el texto discontinuo, el lenguaje, con la estructura del informe científico y la redacción del informe, que es lo que propondríamos desde el lenguaje. Yo quiero mostrarles a ustedes el ambiente de trabajo virtual desde las ciencias naturales. Perdón. En este caso vamos a utilizar un simulador. Hay muchos simuladores gratuitos que ustedes pueden utilizar. Y vamos a utilizar además, en el ambiente de trabajo virtual, aparte del simulador, su computador, porque hay que bajar el simulador al computador y lo vamos a tener ahí por siempre, y la plataforma Moodle para la subida del informe de laboratorio. Entonces me voy a salir del PowerPoint. Quiero que me digas, Jonathan, si se ve mi pantalla con el internet de Google, con el Google Chrome. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí se está viendo. Listo. Entonces vamos a irnos a este simulador. Se llama PET o P-H-E-T, Interactive Simulations, que es esta página que ustedes están viendo acá, PETcolorado.edu. Ahorita no la vayan a mirar, después la miran, porque igual ustedes tienen, si quieren, tómenle el pantallazo. Y el maestro de ciencias naturales, desde la virtualidad, va a realizar un experimento. Vamos a tomar en cuenta que para realizar este experimento, el maestro tiene que indagar los saberes previos de los estudiantes. En la unidad didáctica planteamos la secuencia de esa unidad, una secuencia didáctica con exploración, evaluación diagnóstica, exploración de saberes previos, evaluación continua de carácter formativo para hacer el acompañamiento durante la simulación. Y hacemos este acompañamiento formativo con el compartir pantalla para decirle, por ejemplo, Jonathan, compárteme tu pantalla. Felipe, compárteme tu pantalla. Esteban, compárteme tu pantalla. Juanita, compárteme tu pantalla. Para ir revisando cómo están haciendo la simulación. Esto lo podemos hacer con estas aplicaciones como Webinar, o Zoom, o Skype, en donde podemos, o Google Meet, donde podemos compartir la pantalla. Hacemos la evaluación formativa, evaluación diagnóstica y evaluación sumativa. Ustedes simplemente entran a petcolorado.edu, buscan en simulaciones la que necesiten para física, biología, química, ciencias de la tierra, matemáticas, por grado escolar para los más chiquis, por los más grandes, por dispositivo, si necesitan celular, o si necesitan, por ejemplo, computador, o si necesitan una tablet para que los chicos trabajen. Todas las simulaciones o simulaciones que están traducidas, porque también hay que mirar cuáles están en español y cuáles están en inglés. Yo seleccioné una de biología que habla de la comida y el ejercicio. Miren lo interesante de esto. Ustedes la pueden descargar a su equipo. Se descarga el equipo y les va a quedar aquí en el escritorio. De paso, les voy a presentar a un personaje del día de hoy. Miren, él es Tommy, mi perrito. Por aquí anda al lado mío. Miren dónde quedó. Eating and Exercise. Mírenla acá. Esta es otra que bajé, que ahorita no se las voy a mostrar, que es un aterrizaje lunar, que es para los profes de física, donde trabajan el tema de vectores. Entonces, yo no sé si la estamos viendo ahí todos. Y aquí vemos la de Eating and Exercise. O sea, esta la puedes trabajar ya fuera de línea. Entonces, si los chicos no tienen conexión, instalamos esto en casita y vamos a obtener esto que les voy a mostrar acá. Entonces, les vamos a decir a los chicos, ahí los profes de ciencias naturales, voy a decirlo súper rápido. Aquí, pues ya los profes de ciencias naturales se empiezan a adaptar. Por ejemplo, cuando el corazón hace esfuerzo o cuando el corazón está fortaleciéndose. Está la personita, están los años que tiene. En mi caso, les voy a contar el chisme. 47 años, por aquí ando yo ya. Soy del 72, modelo 72. Más o menos estoy por ahí. La altura la podemos trabajar en pies o en centímetros. Las libras, les voy a contar, miren cómo ando. 140 libras, me toca hacer más ejercicio. Y la grasa corporal, sí, no sé en cuánto estoy, pero voy a ponerla por acá. ¿Listo? Digamos que yo ahorita ando sedentaria porque estoy siendo bastante quietecita aquí en mi casa y no puedo ir a caminar. Y si no, entonces miramos si soy de actividad moderada, muy activo o muy sedentario. Entonces, vamos a observar que aquí el chico puede ir colocando la comida que se quiere. Y el profesor va a ir observando. Obviamente, esto es un simulador. Y miren cómo empieza la simulación a trabajar. Yo puedo tener comida chatarra, snacks, así los burritos que les gustan a ustedes y a mí también. Estos taquitos son una delicia. Ojalá que hubiera unos enchiladitas aquí de la mano. Estamos muy comelonas. Muestre a ver, acá hay otra. Y vamos a darle esto. Vamos a empezar a mirar qué proteínas tenemos, qué carbohidratos, qué grasas, el estilo de vida. Y esta señora ni monta en bicicleta. O sea que la vamos a devolver. Bueno, yo no la monto, no monto en bicicleta, supuestamente. No patino, eso sí es verdad. Yo no patino, aunque parezca que corriera todos los días patinando. Vamos a dejar que yo no hago nada de ejercicio. Y vamos a hacer la simulación. Vamos a ver en cuántos años. O sea, vamos a ver. Vamos a ejecutar aquí donde dice play. Bueno, no dice play, pero está la flechita de play. Y vamos a ver qué pasa. Entonces empieza a mirar. Miren la edad. Se empieza a mover la edad. Se empieza a mover la edad. 47 años. 9, 9, 10 meses. 11 meses. Y empezamos a ver que ya me estoy como engordando. Y empezamos a observar que me estoy engordando. No mucho, pero bueno. Lo que pasa es que me puse muy alta. Esperen un momentico. Voy a bajarme un poquito de peso. Para que se me... Miren, miren esto. Miren esto. Entre más bajito uno, le toca cuidarse más. Dicen por ahí, según esto, los profes de ciencias deben estar muertos de la risa. Diciendo, profe, eso no tiene que ver. Esfuerzo del corazón. Fíjese que se empieza a esforzar más el corazón. Y empezamos a notar que en un año empiezo a tener esto. Pasé de lo que vimos a lo que están viendo ahora. Porque mi alimentación no era tan buena. Entonces, les voy a mostrar aquí en mi equipo y voy a ir aprovechando para cerrar, para tener mayor manejo de la plataforma. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Teníamos. Miremos bien. Se anotaron el lugar, ¿no? Donde nos tocaba. Entonces, miren la ventaja de esta aplicación. Mercé la puede tener en su computadora. No necesita conexión. Se puede instalar y colocársela ya en el computador de los chicos. Lo único que necesitan es tener este programa Adobe o Adobe Flash. Se escribe Adobe Flash. Y tendríamos la manera de trabajar esto. Con la explicación del experimento, la elaboración de hipótesis y las conclusiones. Ahí trabajaríamos contenido de carácter conceptual, procedimental y también actitudinal. Porque fíjate una cosa. Anoten aquí, tómenle un buen pantallazo en su celular o en su computador para que lo tengan. ¿Listo? Y ya me voy a mostrarles. Tenemos el simulador. Entonces, miren acá. Empecé a trabajar ayer esto. Miren acá. Aquí estaba muy juiciosita yo. Miren, 48 años y dos meses. Antes lo que hice fue bajar de peso. ¿Sí ven? Y porque comí cosas muy saludables. Entonces, consumí juguito de naranja, yogures sin grasa, maíz, ensalada, carnecita de ternera. Si son vegetarianos, entonces cambiamos eso por el fríjol. Me puse a montar en bicicleta. ¿Sí ven? Y su merced puede empezar a mostrar eso a los estudiantes de tal manera que los chicos digan, guau, profe, miren, ellos se colocan su edad y se van a dar cuenta qué les pasa a lo largo de los años, si ellos practican o no deportes, si tienen un estilo de vida saludable, cómo su corazón se va a esforzar menos, como en este caso. O cómo la fortaleza del corazón va a subir, en este caso. Y miren lo que pasó cuando me pongo de desjuiciada. Entonces, está triste ese corazón y yo voy agarrando así más pancita. Entonces, eso es lo que podemos trabajar. Este ejercicio, de pronto es muy, de pronto las imágenes las podemos usar con los más chiquis, sin tantas, sin tomar todos los elementos de medición de calorías por día, de peso, por libras, de mirar la parte residual. Miren que yo se los expliqué como si fueran chiquis de, perdón, de primaria. Podemos trabajar este simulador con los más chiquis, pero también ya con los más grandes, con todos los elementos biológicos que ya los maestros tienen que enseñarnos en octavo, noveno, décimo, bueno, en los cursos grandes, en décimo no, bueno, de pronto para química, perdón. Pero ya podemos adaptarlo a los más chiquis y a los más grandes. Aquí vamos a mirar los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales y los podemos evaluar de manera exploratoria, de manera a ver qué saben del tema antes, durante de manera formativa y cuando terminen el simulador de manera ya sumativa, recogiendo el proceso. Entonces, también dándole, como dice, la modificabilidad estructural cognitiva. Los preparamos con la percepción, los preparamos para recibir la información, para escoger la información relevante. Lo vamos a trabajar durante el aprendizaje para que organicen la información, generen la clasificación cognitiva, elaboren algunos elementos del conocimiento a partir de esa clasificación cognitiva, hagan proyecciones virtuales a partir de esa clasificación cognitiva, que es otra función que trabaja el doctor Feuerstein, y en la fase de output les demos salida para que el chico empiece a lanzar hipótesis, preguntas, explique el procedimiento y dé conclusiones. Entonces, estaríamos respondiendo a las tres competencias que evalúa el ICFES. Primera competencia, el uso comprensivo de este conocimiento científico, que es una caloría, que es un carbohidrato, que es una grasa, cómo manejamos esto en términos de grasa corporal, de peso, de altura, de la edad, qué significa la actividad física. Estamos trabajando ese uso del conocimiento científico, la explicación del fenómeno, ya por qué subo tanto o por qué bajo tanto cuando estoy juiciosa, y a partir de ahí trajo la indagación, explicar el procedimiento, explicar cómo se dio este procedimiento, generar una hipótesis, comprobarla a partir de un proceso, y luego brindar unas conclusiones, que es la indagación en lenguaje científico. Entonces, fíjese que estamos respondiendo a elementos desde la mirada de las competencias, desde sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, estamos respondiendo con la modificación de la estructura cognitiva del estudiante, porque estamos desarrollando, si ustedes se dieron cuenta, hablé de más de 10 funciones cognitivas, que por ejemplo, de salida dimos, la salida de la información a partir de la organización del discurso, del trabajo que tiene que ver con el control de la respuesta, lo que tiene que ver con el desarrollo de conclusiones para que el estudiante controle esa respuesta, que tenga pertinencia en la respuesta, que son funciones que el Dr. Feuerstein nos brinda en su trabajo y nos permiten modificar esa estructura cognitiva a partir de esta simulación. Entonces, fíjese una cosa, este simulador nos permite hacer muchas cosas. Ustedes van a encontrar simuladores para estas áreas como ciencias, matemáticas, física, química, biología, y vamos a poderlo trabajar con los chicos. Ahora bien, vamos a mirar cómo esto se aplica desde la taxonomía, que es lo que yo les estoy explicando, el modelo de procesos cognitivos inferiores y superiores. La simulación del experimento me permitió que el estudiante en el nivel de conocer se ubicara en hechos y datos y en los pre-saberes. ¿Cuáles son esos elementos que sabíamos antes? Comprender, entonces indicamos cómo funciona la alimentación en el cuerpo, explicamos qué pasa con relación al tiempo y los daños. Cuando yo comprendo, yo ya soy capaz de explicar. Ahora, cuando aplico, ya puedo empezar a cambiar los datos para comprobar los daños y beneficios. Entonces, fíjense que ya el maestro le da la autonomía y le dice, bueno, hágalo usted ahora, que eso se los van a explicar mañana en pedagogía conceptual. El maestro modela y luego el chico simula junto con lo que hizo el maestro en la modelación y luego ya lo dejas ejercitar solo. Ahí es cuando él aplica. Analiza, entonces es cuando empieza el chico a analizar la relación entre comida y salud, calorías, esfuerzo, el corazón, el sedentarismo, el peso, la grasa corporal, hace preguntas, hace inferencias, genera hipótesis, comprueba. Fíjate que él puede comparar en el comprender, comparar en el analizar, perdón, y comparar en el evaluar, pero no es el mismo nivel de comparación. Entonces, aquí estamos viendo cómo ese comparar en el analizar me permite mirar qué pasa cuando me cuido y cuando no me cuido. Y qué elementos están ahí, el esfuerzo del corazón, el fortalecimiento del mismo, la grasa corporal, cómo se mueve ahí en este tema. No todos podemos hacer las mismas dietas porque vamos a terminar todos diferente. Por eso es que todos tenemos que ir al nutricionista para que nos diga qué debemos hacer en nuestra dieta y qué tipo de ejercicios debemos generar. Y ahí entonces evaluamos, por ejemplo, los riesgos para mi salud, brindar razones partiendo el simulador. Ah, ok, entonces si yo por lo menos troto o camino al día, una hora, esto me va a mejorar mi salud. Y a partir de ahí puedo crear una propuesta alimenticia que me permita generar un trabajo incluso para mí misma. Entonces estamos impactando en el conocer, saber conocer, que está en el conocer y comprender, en el saber aplicar también, en el saber hacer cuando aplico, y en el saber también cuando analizo y cuando evalúo y cuando creo, y en el saber ser también cuando estoy analizando, evaluando y creando. Entonces fíjate cómo todo está impactando en el ser humano. Entonces hay un ejercicio interesante que es bueno que lo vayamos mirando, porque lo que estoy haciendo en esta escalera es evaluando al estudiante continuamente, formativamente, y en los procesos de formación virtual y presencial, la evaluación formativa es lo más importante que tenemos nosotros que trabajar, aunque no dejamos de lado la diagnóstica y la sumativa. Ahora, vámonos para el lenguaje. No me les metí en matemáticas porque en serio me dio susto por ahí que yo trastabigue, pero ya ustedes lo aplicarían en matemáticas cada una en sus casas. Ahí podríamos, por ejemplo, hacerlo con gráficas o con datos a partir de esto. Miren que en el simulador nos dan esta gráfica de peso y esta gráfica de calorías por día. Ahí, por ejemplo, los profes de matemáticas pueden hacerse un ejercicio interesante. No me pregunten a mí porque no les podría dar cuenta de cuál, pero pues yo creo que ahí puede salir un muy buen ejercicio. Entonces me voy a ir a mi área que es lenguaje. El chico tiene que dar cuenta entonces ya del experimento de forma escrita. Ahí podemos hacer una secuencia didáctica compartida con el profe de lenguaje. Entonces le decimos, mira, trabaja en el texto funcional, informe, experimento. Y a partir de ahí entonces yo le paso el ejercicio que hicieron en clase de ciencias al profe de lenguaje y él va a trabajarlo desde su área a partir del experimento que vivimos en el simulador. Entonces fíjense esto. Conocer. ¿Qué quiero que conozca? Primero que me identifique los recursos paratextuales que se utilizan. Yo no voy a analizar todos los elementos de un informe de experimento porque obviamente se me va a ir todo el día acá. Voy a analizar solamente un ítem del informe de experimento. Escuché una voz. ¿Alguien quiere participar? No, bueno, sí. Entonces tenemos el informe de experimento, como les decía. Yo solamente voy a hablar de este que está en amarillo. Los demás no porque se me va todo el día. Pues yo sería feliz aquí con ustedes todo el día porque me encanta compartir con profes. Pero vamos a ver solamente este. Ustedes miren. ¿Qué quiere el profe español? Que el chico identifique los recursos paratextuales. Las tablas. ¿Qué es una tabla? Que las identifique. Para eso tiene que recordar. Entonces, ah, la profe de tercer grado me enseñó esto, la de cuarto grado, la de quinto grado. Comprender. Tiene que explicar cómo se usan. Ya los identificó. Ahora tiene que explicar el uso de los recursos paratextuales. Cómo se usan. Entonces, las tablas, las gráficas, los dibujos. Yo no sé si ustedes se acuerdan ayer de la pirámide, ¿no? El saber, el saber conocer y el saber cómo se utiliza. Entonces, va el comprender para ilustrar el contenido del informe del experimento. Cómo se usan. Ahora apliquemoslo. Aplique en el informe del experimento que usted escribe esos recursos paratextuales. Entonces, él los aplica. Tablas, gráficos, dibujos para ilustrar el contenido del informe del experimento. Entonces, mi informe del experimento tiene que llevar eso. Entonces, yo como profe de lenguaje, tengo que revisar eso. Ahora, vamos a revisarlo junto con el profe de ciencias. Entonces, los dos le vamos a pedir eso. Podemos hacer una rúbrica aparte o una rúbrica compartida. Hoy les traje una rúbrica aparte, pero por ahí tengo un ejemplo de una rúbrica compartida, para el que la necesite. Analizar. Analiza los recursos paratextuales. Tablas, gráficos, dibujos, para ilustrar el contenido del informe del experimento. En el informe del experimento que escribe. Entonces, ya los analiza. Entonces, ya empieza a analizar la tablita aquella que les mostraba. ¿Sí? Pero lo escribe en el informe del experimento. Entonces, ese análisis que ahí nos ayudaría el profe de matemáticas, el chico lo debe escribir en el informe del experimento. Entonces, el profe de matemáticas me da la mano para que haga el análisis bien desde la matemática. El de ciencia revisa el análisis desde lo científico. Y yo lo reviso desde la redacción y desde el análisis de esos recursos como texto discontinuo. Que a todas estas lo evalúa la prueba PISA y lo evalúa la prueba SAVEL. En el modelo basado en evidencias. Sigamos mirando. Evaluar. Brinda razones acerca del uso de los recursos paratextuales. Entonces, ¿por qué estoy utilizando en mi informe científico este uso de los recursos? Tengo que dar razones al maestro. Como vemos en esta tabla que ilustra muy bien el proceso de calorías por día, ta, 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 ta. Tengo que dar las razones del uso de esa tabla. ¿Y por qué es importante dentro del informe científico? Yo lo tengo que ver cuando le reviso el informe del experimento al chico. Y crear. Entonces, aquí sería una propuesta nueva de uso para los recursos paratextuales. Entonces, de pronto el chico me sorprende con una infografía, un dibujo que ilustra el contenido del experimento que describe. Entonces, sería como un valor agregado o lo puedo exigir o pedírselo, perdón, en la rúbrica. Entonces, miremos la rúbrica. Ah, no, mentiras. Entonces, primer paso. El chico tiene que saber que le van a evaluar. Que ahorita lo vamos a ver en los principios de interacción de la evaluación en la virtualidad, pero también en la presencialidad. Yo como estudiante tengo derecho a saber lo que es un merced como maestro, me van a evaluar. Entonces, tenemos que mirar que el profe, antes de hacer mi informe experimento, me va a dar una lista de chequeo. Y me va a mostrar también la rúbrica. Pero la lista de chequeo es más fácil para mí. Entonces, voy a mirarla primero. Y luego, ya cuando vaya a hacer la versión, con esa puedo hacer el borrador. Y ya cuando la profe o el profe o los profes, porque los tres van a revisarlo, me corrijan, ya utilizo la rúbrica que puede ser compartida por los tres profes de ciencias, matemáticas y lenguaje. O, aparte cada rúbrica, entonces podemos generar este proceso ya de utilizar la rúbrica y mirar ya los últimos toques de nuestro informe experimento. Entonces, fíjense, esta es una lista de cotejo para revisar informe experimento. Entonces, yo le digo al chico, realice la lectura del informe experimento y analice si cumple o no con los ítems. Complete la siguiente lista con un cotejo o un checkmark o un chulo, como decimos en Colombia. Sino que ya sabemos que en otros países esa expresión no se usa. Si cumple o no una X y si no, pues cumple con el ítem señalado. Entonces, si no cumple una X y si cumple un cotejo o un checkmark. Entonces, tenemos ítem de análisis, tenemos aplica en la versión final la intención comunicativa del informe experimento, cumple o no cumple. Aplica en su versión final la estructura del experimento, título, introducción, materiales, procedimientos, resultados y conclusiones. Hace uso de fuentes de información en la versión final del informe experimento que escribe. Usa diversos esquemas para organizar las ideas según la estructura del informe experimento. Aplica los elementos gramaticales propios del informe experimento. Entonces, yo hay trabajo verbos en presente, voz pasiva, adjetivo en grado comparativo, conectores de secuenciación. Ese se podría ampliar, pero pues aquí lo estoy abreviando. Es más, no es que se pueda ampliar, se debe ampliar. Porque qué tal si usamos conectores de secuenciación, pero no verbos en presente. Entonces, ¿cómo le voy a escribir eso? O habría que poner una tablita al lado, una columna al lado que diga observaciones para indicarle, bueno, usaste todo, pero no usaste adjetivos en grado comparativo. Podría usarse y resolverse de esta manera o hacer uno por cada uno. Aplica en el informe experimento que escribe los recursos paratextuales. Ahí me faltó una coma. Tablas, gráficos, dibujos para ilustrar el contenido. Utiliza un léxico adecuado a la intención comunicativa, a los, las interlocutores y al vocabulario temático del informe experimento que escribe. Entonces, fíjense que estoy usando el de color amarillo que fue el que les mostré en la escalerita. Me van a decir ustedes, uy, por cada uno hay que hacer una escalera. Ideal que lo hagas porque esto que ustedes están viendo aquí, mírenlo bien. Tómenle un pantallazo con su computador o una fotico con su celular. Tómenlo. ¿Listos? Foto, foto, foto. ¿Ya la tienen? Ahora me voy. Tómenle foto a esta lista de cotejo. Yo sé que se los voy a pasar estas memorias, pero necesito que me analicen esto hoy en la casita cuando estén descansando. Foto, foto, foto. ¿Lo vieron? Y miren lo que pasa. Quedó la rúbrica de evaluación. Entonces, fíjense una cosa. ¿Por qué es importante hacer la escalera? Miren esto. ¿Sí ven? Este es por cada ítem de evaluación. Conoce, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea. Y les voy a decir una cosa. Con esto, resolvemos el tema de los adverbios. Algunas veces. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Nunca, algunas veces. Casi siempre. Siempre. Entonces, no sabemos cómo resolver el tema de los niveles de las rúbricas de evaluación. Entonces, yo le estoy colocando aquí con niveles 1, 2, 3, 4, que su Marcelo puede llamar excelente, sobresaliente, bueno, regular, como lo quieran llamar. De acuerdo con la escala del decreto 230, tenemos nuestra escala. Si estamos hablando con profes de otros países, hay otras maneras de trabajarlos. ¿Sí? Sergio Tobón, por ejemplo, propone una escala muy chévere también. Hay otros, por ejemplo, colegios que proponen nivel madera, nivel bronce, nivel plata, nivel oro. Con los más chiquitines usted puede trabajar, por ejemplo, gatito, tigrillo, pantera y león, por ejemplo. Entonces, podemos trabajarlo de esta manera, pero lo importante es que analicemos cada uno de esos niveles por el nivel de trabajo a nivel cognitivo, procesos superiores e inferiores. En el nivel 4 y 3 estaríamos trabajando de los niveles superiores. Fíjense que aquí yo no estoy tomando en ninguno de estos elementos, estoy tomando el nivel de crear, pero lo podría hacer. En esta rúbrica estoy trabajando en el nivel 1, estoy trabajando el de recordar o conocer. En el nivel 2, el de comprensión. Entonces, el estudiante explica, comprende, expone los elementos gramaticales. En el nivel 3, aplica, hace uso, emplea, pero no es tanto el verbo, sino la intención total del ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, que explique los recursos paratextuales. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es un gráfico? ¿Qué es un dibujo? ¿Sí? Que compare los tres, pero ya en el 4 analiza esos recursos paratextuales. Entonces, fíjense cómo vamos viendo la diferencia, no es el verbo, no es que en el 1 reconozca, explique, aplique, analice. No, es cómo va todo conjugado para que se logre el proceso cognitivo inferior y superior en el estudiante. Entonces, en el nivel 1 es conocer, en el nivel 2 comprender, en el nivel 3 aplicar y esta rúbrica va solo hasta el nivel 4. No le estamos pidiendo al chico que evalúe ni que cree. ¿Por qué? Porque son elementos que podemos estar trabajando después o podemos, en algunos casos, pedirle que cree, como hizo la profesora de Zipaquirá, que ella pide que los chicos evalúen y creen ya un presupuesto. Entonces, fíjense cómo este ejercicio se está evidenciando aquí en la rúbrica. Es más fácil elaborar una rúbrica partiendo de estos niveles porque te vas a evitar el tema de los adverbios del nunca, casi siempre, siempre, algunas veces, en fin. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, se puede trabajar muy bien de esta manera, se tienen en cuenta los procesos cognitivos inferiores y superiores y esta rúbrica de informe de experimento, pues nosotros la vamos a colgar, obviamente, en nuestra plataforma y vamos a mostrar cómo, yo les decía a ustedes ahorita hace un ratito, que vamos a trabajar plataforma Moodle para la subida de informes de laboratorio. Entonces, vamos a observarla. Quería trabajarles hoy ejemplos prácticos. Yo sé que hay profes que usan Moodle, otros no. Y el Moodle tiene una ventaja para aquellos que no tienen conexión, pues hacemos la, la podemos subir en cualquier momento que el niño, por ejemplo, baje al casco urbano, al café internet y pueda subirlo. O si estamos trabajando ya en la zona rural, donde repartimos guías, mis queridos maestros, pues simplemente les recibimos el informe, les entregamos en la guía de trabajo esto y podemos hacerles a ellos las gráficas en cartulina. Para los de la zona rural, yo soy normalista y yo utilizaba para este tipo de ejercicios donde yo pongo los alimentos, poner el perro caliente, la hamburguesa, la pizza, los tacos. Yo lo que hacía era que utilizaba el franelógrafo. Entonces, podemos hacerlo con los niños. Se coloca un pedazo de franela o una tela que pegue. No hay necesidad de comprar esa tela barata, esa tela carísima o esas cintas caras. Con lija de madera se trabaja la franela y con esto podemos hacer el ejercicio en casa. Se les explica de pronto a las mamás que con una tela de una ropa vieja se trabaja la franela, que consigan lija de esta de madera, no la de agua sino la que es durita. Y se pegan las imágenes que el niño mismo dibuje o el muchacho del taco, de la pizza, de la hamburguesa o las puede recortar de revistas. Y hacemos esta misma tabla, pero en un franelógrafo. Y el chico lo puede hacer también. Entonces, hacemos el simulador, incluso con materiales que tengamos en la casa. Bueno, es más complejo, pero yo soy de las que utilizaba el televisor con caja de cartón, palitos de escoba y cartulinas. Entonces, no me varo. El ectógrafo mío me servía para sacar fotocopias, que era una fotocopiadora de gelatina natural. Creo que algunos de ustedes se acuerdan de esa. Y los sellos eran de zanahoria, de manzana, porque trabajé en la zona rural también bastante tiempo con escuela nueva. Entonces, uno no se vara. Y nosotros, los profes de escuelas rurales, somos los más creativos a veces porque no tenemos todos los medios. Eso no quiere decir que mis amores que están en ciudad no puedan hacerlo, pero también tenemos esas ventajas a veces. Entonces, fíjense en una cosa. Si Marcelo le entrega la lista de cotejo en físico o la cuelga en plataforma, la tenemos acá. La rúbrica también. Esta lista es más de guía del estudiante al comienzo. Luego le explicas la rúbrica. Él debe entender qué se le esté evaluando. Y tú simplemente colocas un checkmark en donde veas si el chico, por ejemplo, en el uso de fuentes de información llegó al nivel 2. Pues ahí se le pone un checkmark o un cotejo. Y si llegó, digamos, en el amarillito, uso de recursos para textuales hasta aplicar, pues le ponemos el checkmark ahí. No llegó a analizar los recursos en el informe que escribió. Es más fácil. Se demora uno más haciendo la rúbrica. Pero es más fácil en el momento de calificar hartísimos trabajos. Ahora bien, tenemos también cómo subirlo a Moodle. Ya me fui con los chicos que no tienen el medio de hacer. Ahora vámonos con los que tienen plataforma. Usted se va a la plataforma, monta el link para subir la tarea. Cuando ya lo tiene montado, los chicos suben la tarea. Usted les explica que tienen que subirlo en Word o en PDF. Incluso en PowerPoint si quieren, pero es mejor en Word para que puedan trabajarlo más fácil. Usted pica ya cuando los chicos hayan subido la tarea en el link donde dice suba aquí su tarea de módulo 2 semana 3. Este es un curso real que yo manejo. Y aquí tenía 11 personas enviaron tarea. Es un grupo pequeñito que tenía de 11 personas. La profe muy juiciosa ya lo calificó. Miren, yo soy juiciosita. Ya lo califiqué. La fecha de entrega era el 25 de marzo del 2020. Hasta las 23 y 55. Y antes, digamos que no tuviera las tareas, las tuviera las 11 por calificar. Con la flechita verde están viendo, ver calificar todas las tareas. Aquí, pues, por el tema de la privacidad de mis estudiantes, borré el nombre y el correo de mis estudiantes. Y, pues, trabajamos acá. Picamos en editar. Fíjense que ellos presentaron en Word y en PDF. Miren los logos a la parte izquierda. Y aquí ellos pueden presentar, pues, su tareita como ellos lo quieran generar. Entonces, bueno, no. Mejor no me pongo a inventar acá con la pluma. Entonces, fíjense cómo ellos lo pueden utilizar. Para aquí en editar, usted abre, pica y se va a encontrar con esta imagen que usted tiene acá. Entonces, usted lo que puede mirar es cómo en esta herramienta usted va a encontrar el nombre del estudiante. O el archivo, mírelo acá. Si no lo entregó, va a aparecer no entregó. Aquí entregó. El archivo enviado para calificar hace tantos días. La envió el estudiante, el módulo. Y aquí le coloca la calificación. Aquí no le tomé la foto de la rúbrica, pero la rúbrica va más abajo. Y aquí la rúbrica iría. Entonces, usted la hubiera, la coloca aquí abajo o arriba. Y puede colocar las observaciones extra que le quiera pedir al estudiante. Fíjese dónde las estoy mostrando con el cursor y pone la rúbrica de evaluación. Entonces, imagínese qué más claridad en la evaluación que esta. Que es uno de los principios que ahorita vamos a mirar. El estudiante, cuando abre, va a observar su evaluación, tanto en la rúbrica, con el checkmar acá. Inclusive, la misma plataforma me permite mostrarle el checkmar ahí o el cotejo o el chulito. Y aquí, pues, está la retroalimentación extra que yo le quiera dar. Entonces, fíjense cómo, auxilio, a ver, se me perdió Jonathan. ¿Qué tengo que hacer ahí? Espérenme. Vamos a quitarle el foco. Oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste, Jonathan, no le puedo dar enter. ¿Cómo le doy enter? Quítame la pluma. ¿Cómo la quito? ¿Para seguir la siguiente diapositiva? Ajá. No veo el mando. Que este webinar a veces me toma del pelo, no crean. Vamos a ver. Ándale. Espérate, a ver. ¿Cómo la quitamos, Jonathan? Ayuda. Bueno. Al lado izquierdo. El lado izquierdo, vete con el mouse hacia el lado izquierdo, todo abajo, mano izquierda. Sí, pero no, mira que no me salen los mandos. Entonces, dale escape. Ah, pues, escapémonos. Escapémonos esto. Sí, la fácil. Espérenme un segundo. No crean que uno también tiene sus cosas. Espérenme, a ver, profes. Ya, creo que ya. Listo. Sí, escape. Era la fácil. Gracias, Jonathan. Listo. Entonces, miren cómo logramos hacer la calificación con estos procesos. Ahora, esto es lo que nosotros trabajamos con estos ejercicios en donde el modo de calificar es a partir de procesos cognitivos inferiores y superiores. ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero relacionar esto con la normativa pública. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo tiene que ver esto con las mallas de aprendizaje y las cartillas de los derechos básicos de aprendizaje. Que ese documento me imagino que ya todos ustedes lo leyeron. Nosotros tenemos unos DBA para cada grado y las evidencias de aprendizaje. Entonces, fíjense una cosa. Para grado tercero, yo tengo acá donde dice explica la influencia. Este es otro ejemplo diferente de los factores abióticos. O sea, la luz, la temperatura, el suelo y el aire en el desarrollo de los factores bióticos, la fauna y la flora en un ecosistema. Entonces, fíjense una cosa. Utilizando evidencias de aprendizaje, yo también puedo ver los niveles de los procesos superiores o inferiores aquí en esta tabla. Mire la primera evidencia. Evidencia del DBA 5. Que viene también trabajándose en otros cursos. Entonces, dice, diferencia los factores bióticos, las plantas y animales, de los abióticos. Luz, agua, temperatura, suelo y aire de un ecosistema propio de su región. Esto estaría en el nivel de comprensión. Porque es capaz de diferenciar entre plantas y animales que son bióticos, con luz, agua, temperatura, suelo y aire que son abióticos. Ahí, hasta ahí llegó. No está aplicando, no está analizando, no está evaluando, no está creando. Pero miren cómo se nos va subiendo el tema. Interpreta los ecosistemas de su región describiendo relaciones entre factores bióticos, plantas y animales, y abióticos. Luz, agua, temperatura, suelo y aire. Ahí ya tuvo que haber hecho ejercicios de aplicación porque el chico ya está analizando. Entonces, ese interpreta yo lo puedo encontrar en conoce, en comprende, en aplica, pero aquí ya estamos hablando de un análisis. Y cuando dice, predice los efectos que ocurren en los ecosistemas a la alteración factor abiótico y o biótico, también está en un nivel casi que de análisis y ya, de análisis, perdón. Si hablamos en términos de competencias, estas evidencias de aprendizaje estarían trabajándose, la primera, para el uso del conocimiento científico, que es la primera competencia que se evalúa, sería una de sus evidencias. Porque acuérdense que las competencias, ahorita lo vamos a ver, se dividen en afirmaciones de lo que quiero evaluar de la competencia y evidencias de esas afirmaciones. Entonces, estamos hablando, en la primera evidencia, estamos evaluando la competencia de uso del conocimiento científico. Es una de sus evidencias. En Interpreta los ecosistemas de su región describiendo relaciones entre los factores bióticos y abióticos, estamos explicando fenómenos. Y cuando dice, predice los efectos que ocurren en los ecosistemas al alterarse un factor abiótico, estamos hablando ya de indagación, porque está siendo hipótesis. Entonces, fíjense lo fascinante de esto. Estoy evaluando las competencias a partir de tres de sus evidencias. Una evidencia por cada competencia, aunque la competencia tiene muchas evidencias. Entonces, miren lo importante de este ejercicio. Estas evidencias se pueden trabajar en las mismas rúbricas de evaluación. Voy a ir a mi rúbrica, que ustedes la ven acá. Aquí podemos también empezar a trabajar. Es de otro tema, pero fíjense lo fascinante de esto. El ministerio ya nos está dando las pautas para utilizar estas evidencias en nuestras rúbricas de evaluación. Entonces, esto es muy importante porque cada evidencia me va a permitir evaluar los DBA, que son las afirmaciones de las competencias que quiero evaluar. Entonces, fíjense esto. Y a partir de ahí, entonces vamos a empezar a trabajar. Quiero que se acuerden de esto ahorita y empecemos a trabajar cómo hay otro modelo que está relacionado con este modelo que les acabo de mostrar y que es bien apasionante también. Hay un modelo que es multidimensional de evaluación en la virtualidad. Trabaja tres elementos. La evaluación automática, la evaluación de tipo enciclopédico y trabaja también la evaluación desde la evaluación colaborativa. Entonces, cuando yo hablo de la evaluación automática, estoy hablando, por ejemplo, de pruebas electrónicas, de test, donde la respuesta que da el estudiante recibe una respuesta inmediata de parte del profe, una retroalimentación. El procedimiento en las evaluaciones automáticas es ya más rápido, es automático porque su merced lo plantea en la plataforma, en la plataforma lo suelta de una. Tenemos que conectar de manera directa a la pregunta con la validez de la respuesta, donde la retroalimentación es vital porque es el aporte pedagógico valioso que brinda el maestro. Ustedes en la plataforma Moodle pueden poner las retroalimentaciones a cada pregunta, perdón, a cada opción de respuesta, sea la correcta o no sea. La limitación es que no permite la comunicación en vivo entre el docente y los estudiantes. Y, pues, es una evaluación estandarizada, que no es malo, eso es un debate que hay que dar, pero yo como experta en el modelo basado en evidencias, puedo decirles que la evaluación estandarizada tiene ventajas y desventajas. Y es estandarizada, pero es asistida por el señor computador. Entonces, ahí hay una ventaja y hay una desventaja. Lo bueno es que el profe no tiene que estar calificando prueba por prueba. La demora es el diseño de la prueba, el diseño de cada retroalimentación, pero cuando ya su merced tiene listo eso, ya puede evaluar hasta mil estudiantes con esa prueba. La evaluación de tipo enciclopédico, que también la vamos a ver con ejemplos, con ejemplos, está basada, por ejemplo, en trabajos monográficos, en ensayos, en procesos de reflexión, disertaciones, discursos orales o escritos. Las bases de datos de internet son fundamentales cuando hablamos de esta evaluación de tipo enciclopédico. ¿Cuál es la desventaja? El plagio y las consecuencias pedagógicas e institucionales que trae el plagio, ¿no? Y la última es la evaluación colaborativa en estos modelos multidimensionales de evaluación en la virtualidad. La evaluación colaborativa es fundamental y es súper buenísima para trabajar con los chicos. Aquí logramos que, o los tímidos, mejor dicho, ya no quieran hacer nada, o si lo hacemos bien, logramos que por fin vayan soltándose con el equipo. Esto está dado a partir de qué? De foros, de debates virtuales, de grupos de discusión, de grupos de trabajo, de grupos de construcción como wikis, de blogs que construimos todos. Entonces, una de las ventajas que se desprenden de un trabajo colaborativo a nivel virtual, pues es que está guiada en términos sociales, vamos a tener unas normas de comportamiento, como vamos a hacer hoy un ejercicio, pero también vamos a tener unas normas cognitivas. Entonces, es la posibilidad para que su merced como maestro evalúe tanto el producto colaborativo como el mismo proceso. Entonces, ahí vamos viendo ahorita, entonces, con ejemplos, porque mucha teoría como que aburre. Entonces, vamos a mirar. Tómanle cuidado. Tenemos acá, para evaluación automática, tómense esta foto, exam.net, le permite a su merced comprobar la identidad. Entonces, el chico tiene que hacer escaneo de rostro, lo mismo en Proctor, Examinity y en Melt. Moodle no entra ahí porque, pues, eso es gratuito. Hay algunos de estos que son gratuitos, otros que hay que pagar, pero muchas instituciones educativas están pagando este servicio para poder hacer las evaluaciones ya tipo examen, las bimestrales, las semestrales, para que haya mayor probidad y confiabilidad en el proceso. Entonces, cuando hacemos evaluación automática, están estas entidades, exam.net, Proctor, que es supervisado, Examinity y Melt, que me permiten a mí, primero, comprobar escaneo de rostro, revisar cédula o tarjeta de identidad del estudiante. Me permiten revisar, no, bloquear Google, bloquear todo. Solamente me queda esto que estoy utilizando acá, o sea, la página de la evaluación. Y son lugares de internet, sitios de internet que te van a permitir lograr mayor probidad, pero, eso no quiere decir que Moodle, que es el amigo que les voy a mostrar hoy, no me permita generar a mí probidad. Moodle me permite probidad porque me permite hacer una aleatoriedad en preguntas, respuestas, como les explicaba ayer. Entonces, vamos a tomar como base el modelo de evaluación basado en evidencias, que utiliza las pruebas PISA y, en este caso, las pruebas ICFES. Este es un documento del ICFES, que creo que muchos ya lo conocen. Para diseñar una prueba estandarizada, yo tengo que tener en cuenta el estándar curricular, que está en los estándares básicos de competencias, en nuestro caso, educación básica y media. Pero, si tengo maestros aquí universitarios, pues, su merced va a tomar como base el marco de referencia y evaluación del programa académico a partir del cual usted vaya a hacer la evaluación de la asignatura. Entonces, tenemos este estándar básico de competencia. Tengo que tenerlo en cuenta para evaluar al estudiante. A partir de ahí, entonces, yo genero qué competencias voy a evaluar a partir de ese estándar. Y empiezo a trabajar, o sea, la competencia la relaciono con el estándar. Escribo la competencia con su respectivo estándar y escribo el conocimiento que quiero evaluar en esa competencia. Hago una afirmación a partir del conocimiento y la competencia de lo que quiero evaluar en el estudiante. Y determino las evidencias, pueden ser una, dos, tres, cuatro mil, las que usted quiera, bueno, no tantas, pero puedo determinar las evidencias que me va a mostrar el estudiante de la afirmación que hice, de lo que quería evaluar, de la competencia en ese conocimiento. Entonces, puedo hacer evidencias de conocimiento, donde el estudiante me da cuenta del saber conocer, de lo conceptual, contenido conceptual. Evidencias de acción y producto, donde el estudiante me va a dar cuenta del saber hacer, contenido procedimental. Y evidencias actitudinales, es decir, evidencias del saber ser, contenido actitudinal. Entonces, fíjense cómo estamos evaluando perfectamente las tres dimensiones de la competencia. Cuando ya determinó las evidencias de cada evidencia, saco unas tareas mentales que el estudiante debe desarrollar para alcanzar la evidencia. La evidencia no se hace así en un chasquido de dedos. No. La evidencia se hace paso a paso. Ella necesita de unas tareas mentales de carácter cognitivo inferior y superior que el estudiante tiene que desarrollar para poder construir la evidencia, sea de conocimiento, sea de acción o producto, o de conducta, que son las del CED. Entonces, defino las tareas, el procedimiento que construye esa evidencia, y a partir de ahí sí puedo diseñar las preguntas. Fíjense que aquí cambia todo el proceso. En el modelo normal de tradicional, nosotros partíamos de la pregunta, que usted lo está viendo al final. Aquí no. Cuando hablamos de modelo basado en evidencias, tenemos que tomar este camino. El estándar de la competencia, definir la competencia, el conocimiento, la afirmación, la evidencia, sus tareas, y la pregunta que van a derivarse esas tareas. Entonces, para poder hacer las preguntas, yo puedo tomar una tarea, o puedo tomar dos o tres tareas, haciendo más compleja la pregunta. Pero tengo que tener claro qué procesos mentales, es decir, las tareas, que el estudiante realiza para responder a esa pregunta. Y ahí me está evidenciando lo que sabe, y lo que sabe hacer con lo que sabe, y el impacto afectivo que tiene eso que sabe en sí mismo, en su conducta. Entonces, fíjense cómo es de apasionante este tema. Esto es solamente la punta del iceberg, porque el modelo basado en evidencias es una cuestión súper apasionante que me requeriría otros tres días para explicar los fundamentos, y luego otros tres días más para explicarles cómo hacer preguntas, pero ahí se los dejo de inquietud. Y a partir de ahí, entonces el profesor tiene claro el dominio, la afirmación, vamos a mirar un ejemplo, el individuo es capaz de operar eficazmente los sistemas eléctricos y mecánicos que constituyen un vehículo automotor. Esta es súper amplia, fíjense, sistemas eléctricos y mecánicos que constituyen un vehículo automotor, o sea, casi nada. El individuo opera correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha, procedimental, pero necesita lo conceptual, que es una caja de cambios. ¿Cómo funciona? ¿Qué cambios tiene? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la reversa. No es la de rapidísimo, sino la de reversa. Y luego, ya él opera. La evidencia es de acción y esta evidencia necesita de una evidencia previa que es la de conceptos, o sea, la evidencia del conocer. Ahora bien, tenemos acá qué tareas hace para llegar a esa evidencia 3.2. La primera tarea para que yo opere correctamente una caja de cambios con el vehículo en marcha es que yo, dado el vehículo en marcha, ejecute los cambios teniendo en cuenta las revoluciones por minuto el motor. Entonces, el profe de conducción a usted le dice, ojo, no pasen las 2.500 revoluciones. Pues, para los que somos muy juiciositos y miramos la caja ya en los controles de mando y hacemos el cambio no por sonido, sino por revoluciones. Esto no lo enseñan en la academia de conducción. Para llegar a la evidencia, yo tengo que hacer eso. Pero también para llegar a la evidencia, dado el vehículo en marcha, el individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada. Entonces, ya cuando el carro alcanza una velocidad, tengo que hacer el cambio. Y el individuo reduce o aumenta los cambios apropiadamente acuerdo con las condiciones de la vía y el tráfico. Voy en bajada, en Guaduas, viniendo para Medellín. Ustedes vienen de Bogotá para Medellín, que por acá los espero, en Sabaneta. Usted tiene que empezar a bajar en tercera. Si no se me va, no me va a usar los frenos porque me quema las pastillas de los frenos. Usted se me baja en tercera. Entonces, ahí usted tiene que reducir o aumentar los cambios apropiadamente. Tiene que subir, entonces tiene que empezar a trabajar con primera. Apagar el aire acondicionado. Tener en cuenta esto. Y de esta manera voy a lograr llegar a la evidencia 3.2 con estas tres tareas. Que es que yo como individuo opero correctamente la caja de cambios con el vehículo en marcha. Pero sin esas tres tareas no puedo llegar a la evidencia. Entonces, son tareas de carácter procedimental que requieren de un ejercicio mental en donde conecto ojo, mano, cerebro, cuerpo, todo lo demás. Entonces, miren cómo es interesante este proceso. A partir de ahí, yo puedo hacer un examen. Este examen es un examen de conducción que no necesita ser escrito. Puede ser en marcha y con el carro ya aquí en las subidas de Medellín, viniendo aquí para Sabaneta, subiendo a Río Negro, o allá en Bogotá subiendo el Alto del Vino, o en Tunja, que hay unas subidas impresionantes. Que amo Tunja también. Saludos si tenemos gente de Tunja. En Zipaquirá como es planito, entonces vamos derechito. Entonces, fíjate que lo podemos hacer con él a nivel ya práctico, o lo podemos hacer también escrito para que el chico pueda determinar qué debería hacer en ese ejercicio ya cuando le den el carro. Cuando le suelten el carro, pero primero lo hacemos de forma escrita. Entonces, ya tenemos la prueba elaborada. A partir de las tareas, hacemos las preguntas del examen. Puedo utilizar una, dos, tres tareas, las tres tareas para hacerle una pregunta más compleja, o puedo usar cada una de las tres tareas o unir dos. Y eso me va a dar el nivel de complejidad de cada pregunta. Luego, entonces yo monto el examen en la plataforma. Esta parte no se las voy a mostrar, porque es más larga y se me va toda la mañana, pero montamos el examen en Moodle y ya obtenemos esto. Este proceso, ya montamos el examen. Su merced puede, si quiere, en cada una de las preguntas, colocar estas tareas como retroalimentaciones. Para que, entonces, diga, tenga en cuenta que usted tiene que ejecutar, aumentar el cambio si está bajando, o bajar el cambio si está subiendo. Una buena retroalimentación a la pregunta y la puede poner allá en el Moodle. Entonces, esta es incorrecta, porque en vez de tomar la primera, lo que hizo fue subirse a tercera y el carro se le colgó. En Tunja, además, Ave María, Jesús. Entonces, esto es algo bien interesante, porque en el Moodle usted puede poner la retroalimentación en el Moodle, para que el chico vaya cayendo en cuenta por qué esa respuesta no es correcta, y la retroalimentación de la respuesta correcta. ¿Qué obtenemos en Moodle? Es un curso real. Tapé los nombres de mis estudiantes, para defender el tema de los datos. Usted va a encontrar los nombres de los estudiantes, la dirección de correo, el estado finalizado de la prueba, comenzado y finalizado. Entonces, fíjense acá. Hay chicos que duran. Por ejemplo, el primero que es gmail.com, empezó el 31 de marzo a las 19.51 y terminó el 31 de marzo a las 19.55. Duró 3 minutos 18 segundos contestando la prueba diagnóstica. ¿Sí? Fíjense una cosa. Para los que dicen, uy, eso no hay probidad en Moodle, aquí ya tenemos una manera de probar cuánto duró el chico. Hay unos que duran menos. Hay uno que duró 2 minutos 48 segundos. Hay unos que tienen tiempos récords. Duran 30 segundos. Son aquellos chicos que contestan como locos. Entonces, su merced va a tener ahí una manera de retroalimentar. Como el chico de mirar y de decirle, bueno, pero usted duró 30 segundos. Uy, profe, ¿usted cómo sabe? Bueno, yo soy clarividente y miro esas cosas, pero usted tiene cómo realizar una prueba a decirle al chico, mire, esto es lo que está sucediendo. Trabajamos con padres de familia, trabajamos con estudiantes, entonces le mostramos la plataforma y le decimos, mire, esto es el tiempo que usted gastó en la prueba. Aquí en este caso, solo les di una oportunidad para contestar la prueba, pero si hay más oportunidades, digamos dos o tres, usted va a encontrar los intentos de contestar la prueba y cuánto duró la persona. Para que haya mayor prioridad, les aconsejo que sea solo un intento y que sean aleatorias tanto preguntas como respuestas. Planea, sí, usted va a encontrar, por ejemplo, acá los cotejos verdes y las X rojas, indicando en qué fallaron los estudiantes. La plataforma también le va a mostrar una gráfica de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación para que usted pueda tener sus porcentajes. Entonces, fíjese cómo Moodle le está ayudando a usted a generar un proceso muchísimo más divertido para que usted pueda, divertido no, más fuerte, para que usted pueda tener claridad en qué evalúa, cómo evalúa y cómo responden los chicos. Entonces, aquí hay muchos elementos en Moodle que nos pueden servir. Moodle es una plataforma que funciona o gratuitamente o pagando y le pueden servir a usted para muchas cosas. ¿Listo? Bueno, vámonos ahora con la evaluación. Estamos en evaluación automática, pero entonces todas las pruebas no deben ser así, como tan secas, como tan de evaluación, calificación. Podemos utilizar herramientas de gamificación. Gamificación viene de game, de juego. Y yo les tengo unas. Kahoot, Quizlet, Quizlet, Gymkit, Peerdeck, Hooklab, Cusalis, y tenemos otra que es Mentimeter también que nos ayuda a hacer gamificación. Entonces, quiero que todo el mundo saque el celular. Yo me voy a entrar aquí a Cajut. Saquen el celular. Todos ustedes. Vamos a ver cómo nos sale el ejercicio. y me voy a entrar. Voy a cerrar acá para que se me vaya fortaleciendo la plataforma. ¿Están listos? Saquen el celular todos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Saquen el celular y van a entrar. Ya les digo dónde. Vamos, 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 chicos. Vamos, 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 vamos. Aquí me voy a jugar. Miren dónde. Miren, yo ya monté las preguntas. Lo que pasa es que no les puedo mostrar porque ustedes me hacen trampa. Yo ya monté aquí cinco preguntas ayer. Cultura General Profes Lasalle. Es mejor ponerlo muy claro para que uno sepa. Para que ustedes la encuentren más fácil. Le doy play. La creé hace dos horas. Ya jugué dos veces con mi hija y mi hijo. Bueno, no les voy a decir cuál de los dos ganó. Y vamos a jugar. Tienen todos el celular listo con datos y todo. Vamos a jugar. Entonces, su merced le dice. Dice, choose a way to play this Cajut. Escoja una forma de jugar este Cajut. Lo vamos a utilizar para virtual classrooms, para clases virtuales. Teach. Y le voy a dar así acá. En Tish. Y me voy a ir para acá. Play Cajut. Vamos a mirar. No quise hacer el procedimiento. Solo asignó con ustedes. Your Cajut is now loading. Está cargándose tu Cajut. Y me voy a ir al nivel clásico. Aquí es cuando quiero jugar equipo contra equipo. Esto es buenísimo para grupos pequeños. Pero como ustedes están ahorita. Vamos a ver cuántos estamos acá a propósito. 376. Qué chévere. Bueno, cualquier cosa le pedimos auxilio a Jonathan. Vamos a jugar. Classic. Me voy a ir en Classic. Que todos participan. Miren, aquí están todos los celulares. Acá es cuando tenemos equipo contra equipo. Yo no quiero jugar equipo contra equipo, sino todos. Vamos a ver. Voy a ir en el Classic. Y miren lo que me sale. Miren ahí. Entonces, todos se me van a buscar esta dirección. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen o no me oyen, Jonathan? ¿O le quito el sonido? No, se oye, se oye perfectamente. ¿Sí? Entramos a triple W. Uy, ya están entrando. Cajuit. Y marcamos. Uy, qué chévere. Vamos teniendo ya más. Este número. Te van a pedir el PIN. Te dice join at. Conéctate a triple W punto Cajuit. Y con el número 7317681. Uy, qué nota. Me encanta jugar con hartos. Isabel, qué linda. Con carita feliz. Lilia, Iván, Sandy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Más gente, más gente. Muchos están conectados. Qué chévere. Va a tomar un video acá para que los tenga de recuerdo a ustedes. Vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. Tenemos ya 73. 73, 73, 73. Vamos, más gente. Quiero ver más gente. 73. Vamos, vamos. 73, 78. Vamos, más, más, más. Los quiero ver a todos. 376. Necesito ver allí. Vamos. Miren la dirección. Cajuit. Vamos, vamos. Los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver. Carmenza. Muy bien. Debbie. Diana. Ay, qué linda. Muy bien. Vamos, vamos. 99. 100. Ya casi, ya casi. Vamos. 376. Los necesito todos conectados. Vamos a traducir. Dice join at. Conéctate a www.cahout.it y marca el número 73, 17, 681. Bueno, te lo están pidiendo ahí. Vamos, vamos. Chicos, vamos, vamos, vamos. Los quiero ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos a transmitirlos aquí en vivo. Para que podamos compartir con otros profes de otros países. Vamos, vamos, vamos. 123. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los quiero ver. A todos conectaditos. Quiero 376. Vamos, vamos, más, más. Vamos, vamos. Muchos más los quiero ver. Vamos conectando. Ya tenemos más gente. Muy bien. Estamos conectados ya. 134. Vamos. Quiero ver más. Vamos, 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 vamos. Conectamos más gente. Vamos, 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 vamos. Quiero verlos conectados. Vamos, 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 vamos. Conectándonos. 144. Me voy a conectar en tres minutos. Vamos, 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 chicos. Vamos, que se nos va el tiempo. Quiero que jueguen todos. En un minuto voy a empezar a jugar. 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos por la mitad, más uno. ¿Quién me hace la cuenta? 160. Vamos por 300. Vamos por la mitad. Ya más uno. Vamos, vamos, vamos. Quiero 180. Y empiezo. Vamos, vamos. Quiero 180, 180. Y empiezo a jugar. 180. No se me salgan, no se me salgan. Me tocó con 170. Vamos, 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 vamos. Listo. Me fui. Listo. Empiezo a jugar con 170 jugadores el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver con cuántos arranco ahorita. Vamos con 180 jugadores. Voy a arrancar el día de hoy. Ya están saliendo ustedes en Instagram. Vamos, vamos. 180, 180, 180 y arranco. Mi meta, mi meta. 180. ¿Quién es el 180? 180. Eso. Empezamos. Muy bien, Claudia. Listo. Estar. Vamos a empezar. Me falta uno. Ya, Johanna. Listo. Estar. Vamos a empezar. ¿Están listos? Vamos a hacer cultura general el día de hoy. La primera. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? En su celular, márqueme las opciones. Triángulo Antártida. Ipiales, Colombia, el azul. Colombia, la amarilla. Y verde, la imadralla. Vamos. ¿Cuántos han contestado? 40. ¿Tienes? Pum. Se acabó el tiempo. Uf. Muy bien. Contestaron 40, la Antártida. Tres. Ipiales, Colombia. Bueno, sí es frío. Es verdad, es muy frío, pero no es el más frío. Cero. Contestaron Colombia. Y 15, el Himalaya. Vea, pues, los estaba engañando con el Himalaya. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos acá. Klaus. Estás muy bien. Vamos bien. Richie, John, Rodrigo y Carmen. Estos son los, mejor dicho, los que van súper rápido. Esto lo va a dar la mano más rápida del oeste. Así que tienen que estar súper rápidos, muchachos. Tienen que tener listo el celular y poner en el color adecuado rápidamente. Vámonos a jugar. Va la segunda. ¿Quién escribió la odisea? Uy, profes de español. Rápido, rápido. Va. 9, 8, 7. Platón, Homero, Anónimo o Julio César. 3, 2, 1, 0. Uf. 86 respuestas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con el resto, muchachos? Dice que Homero escribió la odisea. Había tres que dijeron que Platón. A ver, ¿qué está pasando acá? Anónimo, 0 y Julio César, 1. Muy bien. Vamos a mirar. Vamos a mirar quién va ganando. Klaus. Ay, no. Ritchie, Sebsdaw, Mónica y Klaus. Muy bien. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Vamos a ver. La siguiente pregunta. 3 de 5. ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? No me miren Google. No sean tramposos. Vamos. Berna, Pyongyang, Teherán, Ulaanbaatar. 19 respuestas. 22, 23, 31, 33, 36. Vamos, vamos. 3, 2, 0. Se fue. Estos muchachos tienen que estudiar más de esa parte de las capitales. Berna es de Suiza. Pyongyang, ¿de dónde es? Corea del Norte. Teherán, de Irán. Y Ulaanbaatar es la capital de Mongolia. Muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Vamos a ver nuestro podio. Uy, John Buitrago. Muy bien, John. Estamos bien. Se deben ser profes sociales. Vamos a mirar. Sigamos. Next. Nos fuimos. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? Muchachos, nada de googlear. Ya. 9, 1954, 1964, 1945, 1938. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, ¿qué pasó con estas manos rápidas del oeste? 89 respuestas. Muy bien, 1945, súper. Estamos muy bien, muchachos. Y vamos a ver qué. Uy, Diego. Vamos a ver. John Buitrago y Diego Beltrán están echando fuego estos muchachos. Muy bien. Sebs, FSC, está muy bien. Klaus sigue ahí en la jugada. Richie también está. Este podio está casi que peleadísimo. Vamos a ver la siguiente pregunta. La última. ¿De qué país es originario el café? Qué delicia el café. Ya casi se van a tomar uno. Etiopía, Colombia, Brasil o India. 4, 3, 2, 1. No dije el mejor café del mundo. Dije, es originario el café. Cero. Les di ayuda. ¡Pum! De Etiopía, muchachos. De Etiopía. 31, solamente 15. Colombia, los engañé. No era el mejor café del mundo. Era de dónde era originario el café. Brasil tampoco, ni la India. Es de Etiopía. Muy bien. Vamos a ver cómo terminó este podio. ¡Uf! Cultura General Profes Lasalle. En el tercer puesto, CEPS FSC. Aplauso. 2, Diego Beltrán. Y en el puesto número 1, adivinen quién ganó. John Buitrago. Un aplauso fuerte para John Buitrago. ¡Súper! ¡Súper! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper! ¿Cómo les pareció el juego? Miren cómo podemos trabajar con nuestros chicos a partir de Cajud. Cajud. Entonces, ustedes llegan, arman su quiz, se inscriben, aquí estoy yo con mi avatar. Miren bien, les enseñan cosas para planes para teachers y schools. Es totalmente gratis. Ustedes pueden hacer sus Cajuds para todos los que quieran y generamos un buen ejercicio para los chicos. Tenemos diferentes tipos de preguntas, pero pues el día de hoy no puedo ir más a fondo a esta publicación de Cajud. ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos bien, muchachos! ¡Los felicito! Bueno. Y quiero, ya vamos con este tiempo volando, quiero, mejor dicho, hacer muchas cosas con ustedes, pero el tiempo se pasa volando. Bueno, les cuento. Tenemos unos minuticos más, 20 minutos para ser exactos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. La segunda, el segundo tipo de evaluación en el modelo multidimensional es la evaluación de tipo enciclopédico. Yo les decía que era ensayos, disertaciones, escritos, discursos orales escritos, escritura de cuentos, poemas, pero necesitamos de tipo enciclopédico buscar mucha información afuera. Aquí yo les muestro, por ejemplo, una rúbrica, un listado de evaluación, perdón, en el que ustedes, los estudiantes, perdón, escriben un ensayo dando las pautas. Dos cuartillos máxima en el que expresen el punto de vista acerca de la importancia de la meta de evaluación en el diseño de las pruebas internas y el uso de los resultados de las pruebas internas y externas. Ese es para mis estudiantes del curso de modelo de evidencias que tengo yo. El ensayo se evaluará bajo la siguiente rúbrica. En este caso tenemos con porcentaje y con elemento de evaluar del ensayo, título, tesis, tres ejemplos de la vida real de su contexto que demuestren su tesis, dos fundamentos de una autoridad en el tema, referenciados con norma APA 2020, estructura del ensayo, introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, redacción, ortografía y presentación en Word, solo en este formato. Podemos hacer una lista, esta es más una lista de chequeo, perdón, que una rúbrica o podemos ampliarlo con una rúbrica como las que les mostré ahorita hace un rato. Esto se cuelga en plataforma y a medida que voy revisando estos elementos que los saqué del modelo de argumentación de Toulmin para escritura de ensayos, yo les califico a los estudiantes. Esto se coloca, puede colocarse en Moodle, colgado en el link de tareas o lo podemos poner aquí en Calameo. Entonces vamos a mirar chicos. Esta es mi cuenta de Calameo, Glami Barbel es mi cuenta de Calameo, ahí está mi foto y yo tengo varias publicaciones y en estas publicaciones yo como Glaiz Milena puedo subir varias publicaciones, por ejemplo, yo tengo esta que es de la ilustración que tiene solo una página, entonces yo la puedo abrir, leer con los estudiantes y puedo hacer un ejercicio de lectura crítica. Entonces yo podría perfectamente decirle a cada estudiante que abra su página de Calameo y que haga el ejercicio de montar el ensayo, me da el link, este que está aquí arriba y yo entro a revisar el ensayo del estudiante. Esta es por ejemplo una que utilizo cuando trabajo lectura crítica con los chicos y les hago ejercicios que es la ilustración, utilizo el texto de Immanuel Kant de la ilustración que es un texto bellísimo, copien el link para que ahorita lo lean en mi Calameo. Tenemos por ejemplo otras publicaciones, quiero mostrarles que el Calameo aguanta una página pero también les va a permitir que los chicos suban textos como este, ser competente en tecnología que es del ministerio y fíjate que este tiene muchas páginas, entonces los chicos van a poder subir sus trabajos de una página o de 100 páginas, que espero que no me les dejen tantas páginas porque están todavía muy jovencitos, a no ser que sea la monografía de los chicos de grado 11, los chicos les envían a ustedes este link a su correo, ¡ay no me quiso abrir! Espérenme, es que la conexión está muy flojita por lo que hay tantas cosas abiertas y aquí usted va a recibir pues toda la información del trabajo del chico, voy a abrir uno más pequeñito para que no nos... pero la información que usted tiene en Calameo no se le va a perder, voy a abrir este, que es un documento que escribí para la revista internacional Magisterio, que la encuentran en este blog, tómenle una foto mientras se nos abre el Calameo, vamos a abrirlo desde acá, esta también la encuentran en mi blog, fíjense una cosa, ustedes pueden entrar a mi blog, voy a cerrarlo, pero quiero mostrarles que está esta publicación acá junto con otras, pueden tomarle la foto acá, milenavargasdeltran.wordpress.com, todos los profes debemos tener un link para que podamos compartir cosas con los estudiantes, yo los invito a mi blog y ya como que nos abrió, voy a cerrar mi blog para que se nos cargue más esta página y vamos a ver si logramos que se nos cargue rápidamente el documento, aquí está, este es más cortico, es un documento que escribí para la revista internacional Magisterio sobre el modelo basado en evidencias, miren cómo el profe puede leer, escuchen hasta el sonido de la página, para los que no manejan Calameo, yo puedo pasar las páginas y puedo inclusive agrandar la publicación donde yo quiera, puedo ubicarla donde yo quiera, esto fue lo que les dije ahorita acerca de las afirmaciones, tareas, evidencias, contexto y preguntas. Puedo tomar esto para que los chicos me envíen este link a mi correo y cuelguen su trabajo, su ensayo, su discurso, su cuento, su novela, su faula, aquí. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, vamos bien muchachos. Y estos son los foros que también trabajamos para evaluación colaborativa. Vamos a mirar evaluación colaborativa, cómo se trabaja con los chicos. Entonces, este es un curso que yo manejo y les voy a mostrar. Yo les puse un foro. El foro es de construcción del conocimiento. Aquí les doy las instrucciones de qué deben contestar en el foro. Hago el foro de forma sencilla, no un foro para cada persona, sino un foro sencillo. Y aquí ustedes van a dar cuenta de mis estudiantes, cómo contestan el foro con un título y teniendo en cuenta una rúbrica que yo les doy. Yo no modelo acá con ellos, sino que modelo de lado. Y al terminar el foro, yo realizo una conclusión de las intervenciones de todos para que todos puedan, entonces todos están, pero ellos tienen que interactuar entre ellos. Entonces, quería mostrarles este foro para que se den cuenta cómo se realizan los foros. Estos los pueden hacer en plataforma Moodle. Pero les tengo una sorpresa. También los podemos hacer de otras formas. Entonces, vamos a mirar. Este es de un curso que yo doy de modelo basado en evidencias. Pero, vamos a mostrarles otras cositas, porque les tengo una sorpresa para hacer un foro más fácil y sin plataforma. Para el foro, yo utilizo esta rúbrica. Entonces, mucha atención, tómenle la foto, porque en el foro en que ustedes van a participar sin plataforma, ustedes me tienen que utilizar esta rúbrica. Tienen que ponerle un título, así súper rápido, a la... Bueno, no. En esta oportunidad, por el tipo de foro, no les voy a pedir título. Tienen que tener el título y la acción. En el caso de ustedes, no tienen que tener título la intervención en el foro. Y la acción sí, y es que yo voy leyendo las intervenciones de otros y voy conectando el razonamiento de mi compañero con el mío para que no se note que es un monólogo. Entonces, yo entro al foro y voy hablando lo que yo quiera y hablo sola. No es así, porque es colaborativa la evaluación. Generar discusión. Redacción y ortografía. Y enriquecer la discusión. Si vemos que ya estamos hablando de lo mismo, pues entonces vamos a enriquecer la discusión de otra manera. Entonces, se me van a conectar. Ah, pero antes de eso, tienen que tener en cuenta 10 consejos sobre la etiqueta. Porque cuando hablamos de evaluación colaborativa, hay que hablar de esto con los chicos y con los grandes también. Primera norma. Al otro lado, también hay una persona. Ser respetuoso. Entonces, si el foro habla de algo que yo no estoy de acuerdo, yo tengo que ser respetuoso porque la persona que está al otro lado tiene sentimientos y hay que respetarla. Segundo, la comunicación está sujeta a posibles malos entendidos. Sé comprensivo. Utiliza emoticones para expresar mejor tus ideas. Bueno, si los quieren usar. Los debates son una buena manera de mostrar tu opinión. Hazlo en un tono sano y educativo. Modera el uso de las mayúsculas porque se considera que estás gritando. Ahí donde dicen, etiquetas. Ah, es como si yo les estuviera gritando a ustedes. Controla tu privacidad para estar más seguro en la red. Eso no me aplica a mí porque las páginas que tengo son públicas, por lo que soy consultora educativa. Entonces, van a darse cuenta que no es tan privado el chat, el foro en el que van a participar. Por eso tienen que utilizar más las etiquetas, porque los va a leer mucha gente. De la misma manera, también debe respetar la privacidad de las demás personas. Utiliza las opciones de denuncia cuando se trata de situaciones justificadas. Sé moderado en la promoción de tus eventos, negocios. A nadie le agrada el spam. Muestra tu lado bueno, adoptando los mismos estándares que rigen las relaciones en la vida real. Y la red la formamos todos. Comparte tu conocimiento con los demás. Entonces, voy a compartirles mi primera red social, que es Instagram. Ya les compartí el blog. Ahora les comparto la red social, que es Instagram. Quiero que entren a Instagram. Vamos rápidamente, que es el último ejercicio de la mañana. Bueno, estamos a Instagram todos. Voy a empezar a mirar quiénes entran. Buscan el usuario, arroba, gla de Gladys, mi de Milena, bar de Vargas, bel Beltrán. Entran al foro y van a encontrar la primera imagen, no la mía, mi foto, sino la que está en azul. Van a observar la imagen publicada, la última foto que puse hace 11 horas en Instagram. Le dan Glami y Barbel, le dan seguir, para que me sigan, también, porque publico muchas cosas para profes. Y conecto con mis conferencias gratuitas. Y con mis escritos también para maestros. Le dan seguir. Buscan Glami y Barbel, arroba Glami y Barbel. Estoy, una foto mía con gafitas. Glami y Barbel, chaqueta negra. Le dan seguir. Y observan la imagen publicada. Dice, cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de los que la han encontrado. Esta es una frase de un escritor que se llama André Guidé. Y ustedes van a escribir en el foro. Hay un señor que me escribió anoche. Me escribió que Jesús me dejó un mensaje. Esa es su forma de participar. Mire qué lindo. Él me dejó un mensaje ahí. Y me dejó un mensaje en interno. O sea, me dijo algo en el foro. En este mini foro que estoy haciendo. Para que dejen su opinión. Y dejé un. Y él me envía un mensaje interno. Entonces, quiero actualizar. Para que cada uno de ustedes me opinen. Qué piensan acerca de esa frase de André Guidé. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de los que ya la han encontrado. Entonces, voy a actualizar. A ver cuántos de ustedes ya están escribiendo su opinión en el foro. Vamos a ver, muchachos. Vamos. A jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Quiero que todos participen en el foro. Uy, ya hay muchos. Qué bien. Mari Camacho. Gracias. Diego Osorio. Aplausos. No, dame. Sí, chévere. Pero denme la opinión en el foro. Díganme qué piensan de la frase de él. Vamos a seguir aquí refrescando. Y se me van también. Me van siguiendo. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Conectamos. Y esa es otra manera de hacer el foro. La verdad tiene diversos matices. La de otros puede no corresponder con la propia. Gracias, Razán 07. Tatán González. Qué chévere. Gracias. Quien busca, encuentra. Muy bien. Reinaldo. Ancamove. Maferzán. Angelique. Linda. Diego. Mari Camacho. LDH Real. En un entorno de comunicaciones masivas y donde todos creen que tienen la razón, es difícil identificar cuál es la verdad. Qué chévere. Y le van dando también me gusta. Entonces, fíjense cómo. Además que van ganando audiencia, porque hay que compartir nuestros saberes con la gente, hay que también generar foros para que los chicos puedan opinar. Entonces, miren el ejercicio, sigan opinando y este ejercicio nos va ayudando mucho. Linda. Muy bien. Es mejor dar que recibir. Qué lindo. Al librero del profe le gustó tu foto. Quienes han encontrado una única verdad suelen viajar por el abismo de la soberbia. Muy chévere. De Ramírez. Ahora los sigo a todos. Juancho Leito. No hay verdades absolutas. Por eso tenemos que desconfiar de verdades encontradas. Qué bien. Miren otra manera de hacer un foro de manera bonita con el Instagram. Además, ya tengo más seguidores. Fíjense cómo les parece a ustedes. Entonces, ustedes también lo pueden hacer con sus estudiantes. El profe Julio, mi amigo Clases con Juan y yo hacemos esto con los chicos. Y realmente nos ha servido muchísimo utilizar nuestras redes sociales para empezar a trabajar con los chicos aquí en Colombia y en otros países. Entonces, es impresionante, por ejemplo, que al profe Julio lo conocen ya en muchos países donde yo visito y lo pongo de ejemplo. Y miren cómo, realizando este tipo de foros, ustedes pueden compartir su aprendizaje. Agradecemos a Caleb, a Cayita, a Lili, a Luz Marina, a Lida, a Gallego, a Natalia, a Manrique, a Jason, a Ketty, a Lorena, a Natalia, a Diego, a Lida, a Tatana, a Angie y a todos los que participaron en este foro. Entonces, ya para cerrar, vamos haciendo unos ejercicios para mañana. Quiero hablarles acerca de estos principios de interacción frente a la evaluación para complementar lo que vimos hoy. Y quiero que hagamos estas preguntas. Ahí todos sigan ahorita lo de Instagram para seguir viendo sus opiniones. Y quiero que hagan la escalera de la metacognita. Primera pregunta. ¿Qué he aprendido hoy? Cada uno ahí solito. ¿Qué he aprendido hoy? Ahí solito, hágase su respuesta. Esto no lo vamos a compartir en ninguna red. Podríamos hacerlo en Facebook, por ejemplo. O en Twitter. Para que en Twitter no haya tanto odio y más amor y aprendizaje. ¿Cómo lo he aprendido? No cómo te lo enseñé. Ojo, no cómo te lo enseñó Gladys Milena. Sino cómo lo aprendiste hoy. ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido lo que aprendí hoy? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? La dos, vuelvo y te reitero. No es cómo te lo enseñé, es cómo lo aprendiste. Entonces tú dices, oye, yo tomé apuntes, participé activamente en las actividades, tomé pantallazos, entré a los sitios que me recomendaste, mire nuevas formas de aplicarlo con mis estudiantes. Para qué te sirve, uy, para mañana mismo hacer un juego de cajur con los chicos. Puedo utilizarlo con diferentes grupos que tengo en el colegio, en la universidad, hasta con la familia. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Y quiero una sola persona que en un minuto o en 30 segundos me conteste estas cuatro preguntas. Levantamos la mano, muchachos. ¿Quién quiere contestarme? Una sola persona, Jonathan, que nos regales. Listo. Ya miramos a ver quién ha levantado la mano. Uno que está muy juiciosito. Para cerrar el día de hoy con broche de oro. Tenemos a Claudia, Adriana Bernal y Sarazo. Dale, Claudita. ¿Cómo nos fue? A ver, intentamos. En un minuto. Dame un segundo, vamos a intentar con Claudia y si no, estoy intentando abrir el micrófono a Claudia. Voy a cerrar el mío a ver si ayuda. No, no te preocupes, no tiene ninguna influencia. No, no podemos con Claudia. Listo. Vamos a ver quién más está por aquí levantando la mano. A ver, tenemos a Grace Arevalo Salas. Grace Arevalo Salas. Dame un segundo. Ay, yo estoy aquí emocionada viendo. Increíble la recepción y la cantidad de gente en las actividades. Felicitaciones en serio. Gracias. Tú también tienes que seguirme y yo te sigo. Yo lo sigo a todos, chicos. Ahorita me pongo a seguirlos a todos. Ya sigo a Trujillo Estrellita, a Mile. Ay, Mile, te llamas igual que yo. Angélica, te sigo. Estoy siguiendo a Luz Marina, Gallego, Luz Ángela, Manrique Diego, mientras él arregla el micrófono. Natalia Sánchez Ruiz, a Trujillo. William Perveros y a Rojo. Dale, William. Vamos a intentar con William. Súper. Tenemos ya 50 más que le dieron like. Oh, qué chévere. También pueden mirar el resto de fotos, muchachos. Hoy me querían ver ustedes hoy y miren ahí. Zulma. Tenemos con nosotros a Zulma. Zulma, Zulmita. Zulma, Paola Larcón. Buenos días. Dale, Zulmita. Buenos días. ¿Me escucha? Perfectamente, Zulmita. Bueno, voy a dar respuesta a estas cuatro preguntas. Dale. Entonces, ¿qué aprendí? Que uno como docente tiene muchas, muchas herramientas que a veces uno desconoce porque, no sé si a la mayoría le pase, pero le da miedo la tecnología porque no somos nativos de ella, ¿no? Entonces, a veces a uno le da miedo es usar una herramienta que pronto los estudiantes manejen o dominen más que uno. Entonces, sí es conveniente como sentarnos también nosotros a reflexionar sobre nuestros propios aprendizajes tecnológicos y, pues, trabajar en ellos, ¿no? ¿Cómo he aprendido? Interactuando, así como los niños. Creo yo que el aprendizaje se da más por la experiencia, por las vivencias que uno tiene que por lo que le cuentan. ¿Para qué me ha servido? Para estimular también mi creatividad porque las herramientas están, pero también sirve para mirar en qué punto estoy y cómo puedo aplicarlas a todas, pues, a las clases que en este caso oriento, ¿no? Y para estimular en los niños también mucha motivación porque es tedioso para ellos estar sentados frente a un computador y uno también como docente no saber qué hacer al verlos ahí sentados sin hacer nada, ¿no? Y en qué otras ocasiones puedo usarlo con mi hija, con mis mismos compañeros de trabajo. Algo muy particular es que me he reunido con ellos por Zoom, precisamente a estudiar, por ejemplo, cómo se maneja un Zoom, cómo se manejan otras plataformas. Entonces, creo yo que estas herramientas no solamente nos sirven con los estudiantes, sino con nuestro grupo familiar aquí en este confinamiento también nos sirven para hacer algunos otros juegos. Gracias. ¡Chéverísimo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Bueno, este ha sido el trabajo del día de hoy. Yo también le tengo miedo a la tecnología, fíjense que no hay que ser un ingeniero de sistemas como nuestro amado Jonathan que nos ha ayudado y nos ha sacado de líos acá, cada cual con sus labores, pero aunque le tengamos miedo a la tecnología, nosotros podemos trabajar en equipo así como hoy, que yo no soy pues así la súper experta en todo, pero fíjense que me ha apoyado Jonathan, que también hay que darle un fuerte aplauso porque nos ha ayudado. Él está pendiente de todo, fíjense que es un trabajo coordinado entre nuestros ingenieros, nuestros profes de tecnología y nosotros los maestros que le tenemos miedito a la tecnología, no crean que cada vez que hago un cajuz me da pánico porque pronto no funciona algo o cada vez que intento hacer algo en calameo o en plataforma a veces le salen a uno las cosas difíciles, pero lo intentamos, siempre nos va a dar miedo, eso siempre que me paro en un auditorio me va a dar susto, así haya tenido audiencia, en un auditorio diez mil veces, pero esta es la manera de aprender, así que te felicito a ti mi profe Bella y hay que tenerle amor a esto y quitarle el miedo a todo y pues hoy ha sido una jornada preciosísima, espero que a todos les haya servido, tenemos más seguidores, entonces estamos muy felices. Gracias hermano Carlos, Luis Ebelio y hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias Gladys por la presentación, el acompañamiento y la riqueza del trabajo que haces para compartir todo este tema tan importante como es la evaluación en la virtualidad. Mañana entonces descansas Gladys y mañana tenemos varios invitados, mañana será todo el tema de los enfoques pedagógicos, estarán invitados cuatro personas, pedagogía crítica la doctora Elena Marulanda, pedagogía conceptual el doctor Carlos Alberto de Subiría, aprendizaje significativo el doctor Luis Ernesto Vázquez Alape y aprendizaje significativo mediado del hermano Lorenzo Tebar Belmonte. Quiero comentarles que los lazayistas en nuestros proyectos educativos institucionales a lo largo de estos cuatro años hemos hecho una revisión y actualización de los proyectos educativos y nos hemos también detenido a trabajar todo el tema de los enfoques pedagógicos en nuestros proyectos educativos. Ya llevamos algún avance. Luego a las 10 y 15 de mañana tendremos el tema de escenarios virtuales de aprendizaje. Allí hay una dificultad y es que la plataforma que se utilizará será más corta a través de Facebook Live y en articulación con MIP. Si hay dificultades a las 10 y 15, bueno, después lo colgaremos en la página del Distrito Lazayista de Bogotá para los que no puedan acceder a ellos. Para todos los presentes quiero decirles que la Universidad de la Salle ha creado una maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje. Esta maestría es totalmente virtual y estará a disposición de todos los interesados. Quiero agradecerle en el día de hoy nuevamente a Jonathan, que hace parte de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo de la Universidad de la Salle, al hermano Diego Mora, Vicerrector de Promoción y Desarrollo, y al doctor Oscar Elizalde, quien hace parte de la Dirección de Comunicación y Mercadeo, a los demás directivos de la Universidad de la Salle. Así que nos vemos mañana a las 8 de la Salle para empezar la reflexión acerca de los enfoques pedagógicos. Muchas gracias por su participación, Gladys. Muchas bendiciones. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Jonathan. Muy querido. Dios te bendiga. Gracias a todos. Gracias. Gracias.